palabras, considera mis gemidos, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanitario y engañador aborrecerá Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con la lengua hablan, lisonjean, lisonjas, castígalos oh Dios, caigan por su mismo consejo, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti, pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tu los defiendes, en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tu oh Dios bendecirás al justo, como con un escudo los revelarás de tu favor, alabanza gracias Señor, aleluya, santo Jesús, ese es un santo de Dios, gloria a Dios, imagínese a David, imagínese a David, pidiendo ayuda, aleluya, le adoramos Dios, póngase los pies de él, que es lo que necesita del Señor, le adoramos, gracias Jesús, aleluya, santo y vamos a empezar con un coro, gloria a Dios, aleluya, porque nosotros si sabemos quien es nuestro Dios, y nosotros reconocemos que sin él no somos nada, y que de él lo hemos recibido todo, 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 en gran abundancia, gloria a Dios, y solamente porque él amó al hombre hasta lo máximo, y se negó a sí mismo, para que nosotros podamos ser quienes somos mala ride, vale elio, 68g, gloria a Dios, linda, gloria a Dios, de pena al ¡Gracias! 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 No hay un saludo No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Te alabamos y le dices Dios te bendiga, mi hermano Te alabamos y le dices Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Gloria a Dios, te adoramos Jesús Alabanza, gloria a Dios, te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga que salían en tus manos empezando en seco de luz que salían en tus manos nadie está nadie está nadie está que conmigo sin poder nadie está nadie está En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. En la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza, en la tierra se llenó de su alabanza. Porque la mayor parte de nosotros, los hombres, siempre queremos que alguien nos diga algo que está lindo. Pero yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es que tú recibas toda adoración, todo reconocimiento y toda acción de gracia de mí. Por eso en este día, hermano, yo le di al Señor, lo que tú me traigas a mis manos, que yo no lo estoy practicando ni nada, eso que tú elegiste, por algunas razones. Sí, sí, Señor. Y mire el lindo que es esta, mire, el día es el hilario mío, el día está allá. Pero estaba mirándolo y me tocó esto. Y creo que esto es para todo el mundo. Y son oportunidades que Dios les da, no solamente a los que estamos aquí presentes, sino a los que están afuera, oyentes. Sí, Señor. Muchos de ustedes están sentados frente a la televisión. Alabanza a Dios, alabanza. Porque están aburridos y no saben qué hacer. Alabanza, gloria a Dios. Pero no está cansado. Sí, Señor. Otros están adoloridos, enfermos, en cámaras. Bendito Cristo. Otros están en cárceles. Alabanza, gloria a Dios. Llenos de angustia y de desesperación sin esperanza. Déjame decirte, Dios sabe todo eso. Sí, Señor. Aleluya. Él quiere decirte que Él vino a la tierra a mostrar su gloria. Sí, Señor. Y la gloria de Dios es que Él vino a salvarnos. Alabanza. Mira lo que dice este hijo. ¿No cree usted que nosotros somos lindos? Alabanza, gloria a Dios. Si no puede por este himno, usted no va a entender este chico. Alabanza, gloria a Dios. Mi Redentor murió en la cruz y Él les reciba en grana luz. Hoy pecadores. Hoy pecadores no los pagó. Ya sus maldades me tumbó en grana luz. Cuando yo ya senté. Cuando yo ya senté. Cuando yo ya senté. Señor. 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 No sé qué te tengo, te tengo sin parar Cuando vino, me llamo Cuando vino, me llamo Me llamo, me llamo Me llamo, me llamo La sangre es verde Gracias, señor, aleluya Cuando vino, me llamo Cuando vino, me llamo La sangre es verde Gracias, señor ¡Gracias! 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 no se encuentra, como dice la palabra, ni en los cielos, ni debajo en la tierra, porque el único que existe grande es amor, y es amor de Jehová, Dios, que los ejerce. Y eso fue lo que me dejó el Señor, mi amable, esta mañana, pero en todo el día, noche antes de recortarme, levántame este empurrado, porque necesito hablar con Dios. ¡Eh! Sí, Señor. Si yo no voy, hermano, si yo no hablara con Dios, ¿con quién voy a hablar? No tengo a nadie más, pero con Él es suficiente para yo seguir adelante. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, gracias. Mi Dios es más que nada en esta tierra, es más suficiente que ningún alimento, y que ninguna ayuda. Mi Dios todo lo puede y todo lo hace. Lo más grande que hizo, que me dio la oportunidad de saber que Él es Dios mío, mi Padre. A través de Jesucristo yo lo conocí, a través del sacrificio conocí su amor y su bondad. A través de cada día que vivo, que vivo hacia los cielos, yo puedo decir, hermano, no pierda esta oportunidad de subir a Cristo, que Él va a cumplir sus promesas en un día. Gloria a Dios, alabanza. No desconfíe de sus promesas, le va a dar la sanidad y le va a dar lo necesario. Pero sea como Dios, Pablo, íntegro, como Jehová. Sea íntegro en su corazón, sea íntegro en sus acciones. No trate de presentarse usted ante la gente, presente a Dios en usted, delante de la gente, que es diferente. Muévase, por fe. Únese con los hermanos. Dale un abrazo, déjale saber que usted también ha sido tu cara cambiada por el poder. Muévase, no sé qué día ahí. Mire, a mí me da, y esta señora me daría todo. Nadie me daría mis manos. Pero eso no es suficiente para que no me quede en casa. Un día tan especial como hoy. Un día de vida más. Un día de oportunidades más. Un día de salvación más. Oh, gloria a Dios. ¿Qué más esperamos? Gracias a Dios. Eres para día, Señor, hablar tú. Alabanza, gracias a tu nombre. Tú sabes lo que hay, y tú nos estás mirando. Ay, pero a ver, no solamente miras a través de las nubes, no solamente te mueves en las nubes, no solamente usas las nubes, no solamente cuentas algo por las nubes, sino que tú eres la sustancia de todo eso que existe. Tú eres el porqué, existe. Alabanza. Tú los conoces, sálvalos. Bendito. No, gloria a Dios. Aleluya. Le hay que salvar a las cuatro y cuatro. Alabanza, gloria a Dios. Se me quitó el sueño completo y descansado. Vito Cristo, te adoramos. Y Dios me dio oportunidad de hablar con mi contienzo. Te adoramos, Dios. Pero también en mi abroja. Alabanza, gloria a Dios. Por tus sentidas mías y a ellos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Un humano no puedo hacer mucho, pero tú estás en todo lugar. Tú prometiste estar con nosotros. Y hasta ahora tú lo has hecho así. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero usted puede decir esto que yo le estoy justificando a usted. A lo mejor se llama cristiano y ni siquiera le dice, gracias a Dios por el dolor de mis manos. Porque eso me hace sentir que estoy vivo. Oh, gloria a Dios. Pero tiene dolor en su cuerpo. Gracias a Dios. Es que no está vivo. Mi alma te alaba. Está muerto. Y yo le puedo decir cómo se siente un cuerpo sin vida. Porque dos veces he estado sin él. Pero yo he seguido viva. Ya ante la presencia de Dios. Y adoramos, Dios. Hostia, Dios, sea honesto. Cuando yo deje las cosas que a mí, Dios me las quitó. Alabanza a Lorena. Él sabía que yo no me las iba a quitar porque no tenía las fuerzas. ¡Eh! Sí, señor. Pero Dios me las quitó el mismo día que me salvo. Yo perdí todo el interés con las cosas. Alabanza sea tu nombre. Pero no me quitó la voz. Y no me quitó la oportunidad de cantarle a él. Mi señor. Ojalá y usted pudiera sentir lo mismo que en este momento. Yo estoy sintiendo. Porque Dios es real. Dios no es un fantasma. Dios siente, él siente, él ama y él. Alabanza sea tu nombre. Y hacer en usted una vida nueva. Por favor, no se deje engañar del mundo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. En el mundo usted no va a tener nada. Porque esto es lo más excitador. Oh, gloria a Dios. Esa es la que dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se le dará. A mí no me falta nada. No tengo de nada. Oh, gloria a Dios. Y no estoy trabajando y no estoy recibiendo más que lo que el Señor me provee en mí. Oh, mi alma. Pero no me falta nada. Porque cuanto más triste estoy es porque está necesitada de la presencia de Dios. Ayúdenos a llevar este evangelio a su casa. Ayúdenos con sus hijos. Ore si puede orar y si puede orar. Pídale a Dios que le dé la fuerza. Y la sabiduría y el entendimiento para hablar con sus hijos. Para que ellos no se pierdan. Por favor, ayude. Ayude. Pero fíjense que Dios no viene porque pedí la ayuda. Alabanza, lo bien. Alabanza. Pero Dios nos usó a nosotros para que llevemos y le digamos a la gente que es el plan de Él. Y fue lo que Él hizo para poder encontrar al favor. Alaban. Y le dirá a usted. Mantenga el firme, por favor. No deje de creer en Dios. Yo se lo pido. No deje de creer en Dios. Por favor. Santo Jesús que adoramos Dios. El cielo es el trono de mi Dios. Mi Señor. La tierra es el estrado de sus pies. Mi Señor. No deje de creer en Dios. No deje de creer en Dios. No deje de creer en Dios. Mi Señor. No deje de creer en Dios. 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 Y es que no solo se va a la vida, por eso yo no quiero más de más. Y quiero ser su santo dentro, no puedo escribir su enamorada. En el cielo es el trono de mi Dios, la más llena del estado de tus pies. Y ser Dios tan humilde, mi Señor, y el cuerpo es corazón, tu cuerpo es. Y es que no solo se va a la vida, por eso yo no quiero más de más. Y quiero ser su santo dentro, no puedo escribir su enamorada. Y yo tengo solo se va a la vida, por eso yo no quiero más de más. Y quiero ser su santo dentro, no puedo escribir su enamorada. Y yo tengo solo se va a la vida, por eso yo no quiero más de más. Y quiero ser su santo dentro, no puedo escribir su enamorada. Y yo tengo solo se va a la vida, por eso yo no puedo escribir su enamorada. Y yo tengo como sea nuestro amor. 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 que el Espíritu fue a su Padre y a vuestro Padre de gloria al Señor así que no se sienta huérfano porque tiene un Padre que todo lo puede porque ese Padre no es un Padre consentido se dice a los malos malos y a los buenos buenos que le compensa aquel que sabe obedecer estamos de pie gracias Señor te damos por esta hermosa vida gracias Señor por tu amor, por tu misericordia gracias por darnos este hermoso día te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus hogares por sus trabajos, por su familia gracias Señor por darnos la oportunidad de seguir adelante en tu presencia Señor, Señor en estos momentos te pido por estos diezmos y ofrendas gracias Señor permite que tengamos en tu obra ayúdanos Señor a seguir adelante Señor oh Señor glorificate en este lugar cada día más y más y permítenos Señor seguir avanzando en tu obra Señor todo te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Santísimo Jesús Amén y Amén si tú pudieras fe como un grano de mozada eso lo dice el Señor si tú pudieras fe como un grano de mozada eso lo dice el Señor y amén y amén y amén y amén y amén mmm y amén y amén y amén ¡Eso! 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 Espero que todos la estiman grande bendición en esto. ¡Amén! La salud no le parte, la puede ser. ¡Eso! 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 ¡Eso!